Te estoy diciendo que estás haciendo que te agaches. Hola. Hola, bueno, yo soy Julia e interpreto a Ámbar en No hay Amor en Buenos Aires. Hola, me llamo Gabi e interpreto a Éboles Tabárez en la serie. Hola, yo soy Dana e interpreto a Trinidad en la serie. Hola, yo soy Ingenz e interpreto a Soledad en la serie. Así que acá va a haber un cuarteto lésbico fuerte, se viene. Si les gusta el drama, acá está. Dramas, peleas, amoríos y todo eso. Tarot. Vean la serie. En 2023. Nos vemos en marzo, en 2023. ¿Marzo será? ¿Será marzo? No sé, las cartas dicen. Veremos. Veremos. Está llegando. Eso sí me gusta, Iván. Hasta luego. Precisando. Vamos. Vamos. Vamos.